Bueno, bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo En el vídeo de hoy os traigo una partida bastante, bastante chula y con un final frenético Pero os traigo un poquito de información de todas las filtraciones que van llegando en el capítulo 1, ¿vale? Y os voy a poner lo que más me cuadra que suceda y otras cosas que no Primero de todo, nos van a quitar la movilidad que conocemos a día de hoy, ¿vale? Según dicen, vamos a volver a capítulo 1, como muchos sabéis Y nos van a empezar a quitar cositas Por ejemplo, la movilidad, no podremos ni sprintar ni escalar Tendremos los gráficos antiguos Y nos van a quitar todas las armas que tenemos a día de hoy Y nos van a poner todas las antiguas Vamos, que no tendremos ni sprint, ni pizzas, ni habilidades, ni nada Literalmente tendremos una M4, una escopeta, una Scar y lo que hay en aquella temporada Que no recuerdo bien lo que había en la temporada 5 Eso es lo que vamos a tener la primera semana Ya sabéis que cada semana de la nueva temporada irán cambiando drásticamente todo Fortnite Así que bueno, veremos a ver qué ahí sucede También hay una cosa que sí que no me gusta para nada Que dicen, que espero que no pase, es que solo van a quitar el modo cero construcción durante ese mes Y se va a jugar con construcción No creo que pase eso, la verdad Porque hay mucha gente que no juega a construcción Que no sabe absolutamente nada Entonces dirán, pues ya jugaré cuando salga la nueva temporada con cero construcción de nuevo Así que eso no creo que pase Pero bueno, veremos a ver qué sucede Así que dicho esto, quiero que abajo en los comentarios me digáis Qué os parecen los cambios, si os gustan, no os gustan Los cambios que llegarán Os recuerdo que esta temporada será un mes Es una cosa que van a hacer a los OG Y ya está, no os preocupéis Que luego vuelve Fortnite normal y corriente en diciembre Así que dicho esto, decidmelo abajo en los comentarios Qué opináis vosotros, si os gustan los cambios, si no os gustan O qué preferiréis que suceda Dicho esto, nos vemos esta noche como siempre 10 y media hora de España Plataforma morada de la noche Y mañana en el próximo vídeo Así que disfrutad un montazo de este vídeo Dadle un like al vídeo si no lo habéis hecho Suscribíos si no estáis Y como siempre, si os sale mi código En la tienda de Fortnite Código de Estri Se agradece un montón de corazón Dicho esto, un besito Un abrazo Y nos vemos mañana en el próximo vídeo Y está en el directito Adiós Bueno, yo creo que con el muro Me tengo que separar un poquito más de ti Un poquito Para no moverte tanto Como noto que estoy cansado hoy A ver, te has dormido poco Normal Adred Entonces, pues no la que estés casado Además Me dio bien Aquí tienes escopeta Sí, escopeta Tengo una escopeta Pero no tengo la R Te acabo de coger una Vale, vámonos Con los puntitos se podrá, Rafita Hay gente en la partida anterior En la lobby Qué raro, tío No, si te lo te da final Es muy fácil Sí, si te lo te da final Sí, puede ser Hay peña aquí dentro Ya, ya, ya No veo nadie, tío Están, están Ya, ya, pero he abierto Esté en la puerta Y no Un tiro al aire ¿O qué? No, sí Ah, vale Me han dejado loco, tío Cuidado, que te ha roto No, 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 no Interesante Bueno, mal Que me he reposicionado rápido Porque iba a hacer chocar Dejo bazooka legendario Y ya tengo 6 impulso Y no tengo que comprar Te he regalado 2 arriba No te quejes Muchas gracias, Steve De nada Y eso Los puntos del canal Con los puntos del canal Puedes jugar conmigo Cuando lo activo Me voy a comprar Allí las llaves Ahora vengo ¿De la bruja? Uh-huh Te espero por aquí, entonces Sí Hoy vengo ¿Puedes vivir sin mí? Sí Facilito Facilito Es broma, gorgón Es que iba a ir más rápido Y yo solo Que si iba a morir Me estás llevando lento Sí Toda regla Hombre, mira Yo ya estoy aquí Como a ti te gusta Guardar las impulses Ah, pizza Disparo delante Te ves paz Vale Pues yo no los he escuchado Ahí está Vale Una arriba del todo La chimenea Aquí Ahora está aquí Queda aquí Aquí Vamos para allá Te viene peña Cuidado Están arriba del todo Sí, sí, sí Mamma mía Muerto que te daba Ah, esto ya Tengo el otro Porque estoy muerto Tengo el otro equipo Debajo Ya, ya, ya Impulse, impulse Impulse, bien Aparecido ahí Va a ayudarte Había dos Estoy en medio A ver Vale, este de abajo, amigo Muerto otro que te iba por la espalda Estoy contigo Estoy llegando Dale, dale, dale Todo lo que puedas 71 Bueno, de hecho Juego un poco Con el bunker Vale Bien, bien Bien ahí Qué estrés en un momento, loco Habían 400 rubios Tienes pizza, ¿no? Con un gancho me quedabas Va, cómete Aquí hay más Quédate dentro Quédate No, no, quédate dentro Dentro, dentro Hay pececillos ahí Tiene pedos Claro, claro Eso Cuatro peces ¿Dónde van los tránsitos? Es que en exclusivas Acá te las enseño Las de Transformers tengo Bumblebee, Megatron Y el bus de batalla Ahí está el otro ¿Necesitas balas o algo? Ah, no No estoy bien Vale, aquí está el otro muerto Y aquí abajo Coba, si quieres Había un muro de hierro Arriba del todo En las ¿Dónde está? Sí que me enteré El muro de hierro En la chimenea ¿Arriba del todo? Sí Bueno, si la picamos ¿Caes? No, pero no Yo te lo tiro yo El muro Le he pegado Una deleteada A una de los A la Mary Jane Porque estaban jugando Spiderman y Mary Jane ¿Has cogido el muro? ¿Me lo has tirado? Te lo he tirado ¿Dónde estabas, cabrón? Ahí Aquí estoy Ah, vale ¿Dónde estabas? ¿Te has movido? Bueno, vámonos Era uno y uno ¿Cómo, cómo, Hugo? Tío, lo único que Sí, sí Lo único que no me gusta De esta Season Vale, o sea Me encanta la Season Está guapa Hay movilidad Tenemos un poquito de todo Pero lo que no me gusta Ya me cansa Es lo de la antena Vale, la antena Ya expliqué ayer Porque está demasiado rota El saber siempre Dónde está Sí El siguiente he comprado Y unas pocas impulses Saber dónde está Siempre el círculo Al final ya no te hace jugar Tanto en Battle Royale Estás yéndote A la gente ratilla Favorece mucho A los muy ratas O muy tryhard Ya que te dice En qué círculo estar Y te vas todo el rato Ahí a campear Entonces eso yo ya Espero que lo quiten Para la nueva temporada Y lo que no me gusta De esta temporada Es que se muere Muy rápido O sea Hay a veces Que no te da un momento Ni a usar la impulsa Ni nada Mueres muy, muy, muy rápido Y quiero que eso Debería de cambiar Un poco Siento y pico Y tengo a su compañero Al lado Está arriba en la piedra No, la ha bajado 25 Estaban pegándose con otros A la izquierda Esa es Buen murito Bien mi niño Bien Ahí está en los bambus Ahí en el árbol Ahí viene otro más Blanco Está aquí a la derecha Muerto Me largo Vuelvo Dale, dale Está arriba a tu derecha Sí, sí, sí Se ha pilado Se ha pilado Se ha pilado Vuelve para mí Detel mío Sí, sí Aquí, aquí 26, 26 El 68 Buenísimo Bueno Uf ¿Qué? Bien, bien, bien Yo sudo, tío Aquí Aquí tienes esto ¿Va? ¿Qué me ha marcado? Pizza para que te la cojeras Ah, vale Sí, bien Sí, estabas obligado Te lo he dejado en el pie Creo que la cogí automático Tu personaje No sé que no voy a fallar En eso Los que nos cazan Aquí ¿Qué ha tenido que mover? Que me dispara su compa Vale Es el de la MK Una bala Voy a por él Estoy con ellos, creo ¿Vuelan, vuelan? Sí, vienen a por mí ¿O no? No, una ¿Info? Le hecha para atrás, tío Y me ha matado Pero él ha ido para atrás Para la zona O sea, ahora Esto está de camino Esto está de camino Porque no te pasas Debe estar Vale Con movilidad Guau Claro Dios No te me bugues, tío No te me bugues, tío No sé si sois conscientes de lo que acabo de hacer Pero espero que lo seáis Lo que acabo de hacer no tiene sentido No sé si lo ha llegado a ver todo Sí, 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 lo he visto Lo he visto Gracias, Hugo El de la MK está por aquí Lo consigo pillar, borrar Yo no tengo movilidad Solo tengo las come Eso es, eso es Rushear ahí Rushear, rushear Y ahora quedan los objetos Un segundo Aproveche Solvete, solvete Ahora voy a ir a por colo Necesito revivir a Garni A loco Si me espera aquí Seguro que viene Prontito ¿Dónde está el punto morado? Esto no lo llego VT, loco Tres horas para hacer la animación Oh my god Estoy muerto, tío No, no, no llego GG, chat Ahora ahí el loot este Aquí tengo sprites Ahí está Mi salvación ¡Eh! ¡Vamos! Bro, por favor Madre mía, tío El jugo troll, eh No, no, botiquín No, chicos Con los caramelos Ya me curaba mucho Oh my god La tormenta, loco No toques el suelo No toques, no toques No toques, no toques No toques, bien Llego a tocar el suelo Estaba muerto Dime que vendes Algo mega bueno, bro No, no te voy a revivir Porque va a ser morir No, no, no ¿Ese de ahí? Vale Solo de antes No moría, tío No moría, tío No moría, loco Dime que tenéis un puntero dorado, bro Están por aquí Están por aquí delante Están por aquí delante, tío ¡Oh my god! No moría, loco No moría, no moría DA No se separa, tío No No moría, tío Gracias por ver el video.